Si a alguien le están jugando Barcelona a Barcelona, es adecuado a los ecuatorianos porque estamos pagando carros carísimos, que no vienen con un buen equipamiento de seguridad, con bajos estados de calidad al menos que vemos en seguridad, y que nos están vendiendo autos más caros que en Estados Unidos y Europa, con un salario mucho más bajo que una persona ahí. Se vuelve realmente un lujo hasta sobrevivir en un accidente. Imagínate ese daño. Estos son los 7 autos menos seguros que actualmente se ven en Ecuador en este 2024. Amigos, bienvenidos a un programa más, aquí en compañía de nuestro compa Carlos Ruález y Rolando Reynoso. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar, como siempre, en un video más. Esta vez vamos a hablar del tema de la seguridad de los autos y, sobre todo, los menos seguros de este 2024 que actualmente se comercializan en nuestro país. Pero antes de eso, vamos con nuestros auspiciados. Cómpralos ya, las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado, las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior, incluye la tarjeta SD, instalación, garantía y además, si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen scanners, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Hoy vamos a tratar acerca de los autos menos seguros para Ecuador. No solamente para Ecuador, porque algunos de estos vehículos también se venden en toda Latinoamérica, compa. Sí, exactamente. Y para eso hemos tomado, ya sabes que podemos tomar varios de los que hacen las pruebas de Latinoamérica seguramente, pero hemos tomado por lo menos los que actualmente tienen el mismo equipamiento, hay que decirlo también, y se venden actualmente en el país, ¿no es cierto? Sí. Y así empezamos, amigo, este top 7 de los amigos menos seguros de este 2024 en Ecuador. Y comenzamos así con, de hecho, uno de los últimos ensayos que hizo Latinoamérica, que fue el Chevrolet Group. Recordemos que el Chevrolet Group tiene un precio en Ecuador de $19,999 dólares, tiene 4 airbags, control crucero, cámara de reversa, además cuenta con un motor 1.5 litros y como asistencias también tiene asistente de arranque en pendientes. Pero este auto obtuvo 0 estrellas de calificación de seguridad, no le bastó tener esos 4 airbags, que bueno, sube equipamiento medio, por así decirse, de seguridad, pero no le bastó. Siguiente vehículo, amigo, se trata del Fiat Argo Kronos, o el Fiat Argo Trekking, o Kronos, como es conocido en varios mercados en toda Latinoamérica, con un precio base de $19,990. El motor 1.3, 4 en línea, 99 cabezas de potencia, 128 Nm de torque, 2 airbags. En sistemas de seguridad, pues sí, prácticamente viene lo elemental, sistema de frenos ABS, EBD, control de estabilidad, control de tracción, asistente de pendiente. Inclusive, este vehículo tiene TPMS, imagínate, un accesorio más que a futuro se puede dañar. Compa, este vehículo, el Fiat Argo, tiene solamente, solamente dos airbags y consta con cero politos, cero, cero estrellas. Y así, pasamos al tercer modelo de este top, que es el Toyota Ryze. El Toyota Ryze tiene un precio en Ecuador de $19,999 dólares, motor 1.2 litros, solamente dos airbags, asistente de arranque en pendientes, control de tracción, cámara de reversa, varias de las asistencias que se encuentran actualmente en este segmento, y solo obtuvo la calificación de una estrella de seguridad. Y bueno, basta más decir todos los problemas que ya ha tenido con este tema de la seguridad y las falsas pruebas que hizo Dalhazzo, y todo el problema que hizo con el Rocky, que han traído a que el Ryze tenga una reputación bastante complicada. El siguiente vehículo se trata del cuernito grande. La Ram 700 Big Horn, o Fiat Estrada, o la Fiat Estrada, que para algunos mercados se vende como Fiat Estrada, es verdad también. La Ram 700 tiene un motor 1304 en línea, 29 cabazos de potencia, 128 Nm de torque, cadena de distribución. En este caso, si disponemos de dos versiones, la de cuatro airbags para la doble cabina y de dos airbags para la cabina simple. Frenos ABS, EVD, control de estabilidad, control de tracción, arranque de pendiente. Pero lamentablemente, este vehículo no superó las pruebas y obtuvo solo una estrellita de Navidad. Perdón, una estrella de seguridad. Te tengo otro Chevrolet, porque en caso hablamos también uno de los últimos ensayos que tuvo Chevrolet, o al menos también la Latina Cup en estos últimos días, fue la Chevrolet Montana. Bueno, recordemos que esta camioneta, esta pick-up, tiene un precio de $26,999, motor 1.2 litros. Recordemos que tiene banda húmeda, esta es la de la famosísima banda húmeda. Es seis airbags, seis airbags en equipamiento, cámara reversa, frenos ABS, asesor de puntos ciegos, etcétera, que pendientes. Y a pesar de tener seis airbags, obtuvo solamente tres estrellas de seguridad. Siguiente vehículo, amigo, el Fiat Pulse, que parte desde $20,990, que este valor era en el año 2022. Pero vaya a ver cómo ha subido de precio, $23,499, para la fecha actual. Es un motor 1.3, 4 en línea, 99 caras de potencia, 128 Nm de torque, 4 airbags. Frenos ABS, EVD, control de estabilidad, control de tracción, arranque de pendiente. Pero, lamentablemente, a pesar de los cuatro airbags y de las asistencias, ya vamos a hablar acerca de cuál es la diferencia entre las asistencias y el módulo de seguridad como tal. Pues, este vehículo solamente obtuvo dos estrellas de seguridad. Una lastra. Sí, lamentablemente. Dios mío, sí que hay vehículos que nos llegan al mercado ecuatoriano con cero polito cero en muchos de los casos. No en algunos de los casos, en muchos de los casos. Y, amigo, el último modelo o el último auto de este top es el Peugeot 208. Este auto, recordemos que en el Ecuador, al menos, tiene un precio de $22,000, dependiendo de cada versión. Motor 1.200 litros. Además de eso, tiene cuatro airbags. Y, además, tiene asistente arranque pendientes, frenos ABS, más EVD, sensor de punto ciego para algunos mercados, inclusive cámara de reversa. Pero solamente obtuvo dos estrellas de calificación en seguridad. Una lástima, la verdad. Se esperaba que tenga un poquito más. Ya viendo todos estos datos, nos damos cuenta que, por ejemplo, hay algunos autos que sí, vienen con seis airbags, cuatro airbags o que vienen con solamente dos airbags. Pero a la final, como tú dices, no solamente mucho contra el tema de los airbags, sino si tienen frenado autónomo de emergencia, si corre a la estabilidad de la carrocería o cómo se comporta. Por ejemplo, el GRU, a pesar de tener cuatro airbags, no llega a tener cinco estrellas de seguridad. O lo que vimos la anterior semana. Y hay modelos de Volkswagen que tienen cuatro airbags y terminan teniendo cuatro estrellas, por ejemplo. O modelos de Volkswagen, obviamente, que ya tienen seis, terminan teniendo cinco estrellas. Entonces, la gente dirá, pero ¿por qué a ellos les dan cinco y acá les dan cero? Bueno, es porque es la estructura, la calidad de materiales y los estándares de fabricación nunca van a ser los mismos para un vehículo que es fabricado en China, como es el Chevrolet Group, a un vehículo así sea brasileño. Pero tiene estándares diferentes, Volkswagen, ¿no es cierto? A la final tiene que ser así. Aunque, bueno, y en la actualidad podemos hablar de lo que ya va a ser Consaigne Motors y va a cambiar un poco el tema de los estándares. Entonces, ya sería otro cuento. Y hay inclusive algunas barcas, amigos, que dicen, por ejemplo, no, dice el carro en ASEAN CAP, en ANCAP, que realmente dice el... No, dicen, tiene cinco estrellas de seguridad. Y ese es un tipazo para la gente. Cuando ustedes vean el tema de seguridad y les digan que tiene cinco estrellas, que es lo mejor de seguridad y que tiene premios y todo, miren muy bien las versiones. Porque así sea el carro chino, el mismo carro chino no viene con la versión que se vende en China a la versión que se vende aquí. Sí, la versión que se vende en China viene muchísimo mejor que la que vende acá. Entonces, miren mucho más los ensayos que se hacen en Latin ANCAP. Porque en Latin ANCAP están haciendo las pruebas reales de los modelos que están llegando a los mercados latinos. Porque es muy fácil que el vendedor te diga, ah, sí, mira, este vehículo tiene cinco estrellas de seguridad en el ANCAP. Pero papá, lo mismo que te venden en China no es lo mismo que nos venden a los llamengos ecuatorianos. Claro. Y los llamengos latinoamericanos en general, no es lo mismo. Y peor aún, los vehículos que son ensamblados tanto en Brasil como en Argentina, que también han tenido muchos problemas, pues hay que decir las cosas como son. Claro. Luego hay que tener mucho cuidado en realidad. Y el tema del precio sobre todo. Si hablamos, ya discutimos un poco la calidad, amigo, y que estamos viendo que las calidades son diferentes. Entonces, el tema del precio es muy importante. Porque hay que decir que, por ejemplo, para darte un dato, el Peugeot 208, que es el único modelo de estos que se venden en Europa. El resto solo son modelos específicamente para su mercado. El Peugeot 208, por ejemplo, en Europa, tiene un precio de 17 mil dólares relativamente dependiendo de lo que le agregues. Porque en Europa te venden una versión base y tú luego le vas agregando equipamiento. Es un poco más diferente la venta que se ve en Europa. Entonces, en la final, son 17 mil dólares que tiene el precio allá. ¿Cuánto vale aquí? 22 mil dólares. O sea, estamos viendo que tenemos un aumento casi de 5 mil dólares. Pero el Peugeot 208 acá viene mucho menos equipado en seguridad y en equipamiento. Con todo lo que da. Entonces, estamos viendo dos cosas. Nos están trayendo menos seguridad, ¿no es cierto? Menos equipados y más costosos todavía. Entonces, eso es algo que hay que mirar un poquito porque yo creo que nos falta, al menos al consumidor latino, exigir más. O sea, estás pagando más, ¿no es cierto? Tienes que exigir más porque si no, vamos a seguir que nos sigan vendiendo. Hasta el día de hoy en Ecuador tenemos varios de los autos con dos airbags frontales. Y ya no puede ser posible que al día de hoy tengamos que vender dos airbags frontales. Y amigo ahí, seguramente la marca te dice, ¿no? No, dice, es que ¿sabe qué? Es que es para venderle más barato, dice. Entonces, le ponemos dos airbags, ya con eso. No hay problema, es para venderle más baratito porque los airbags son caros. No te vayas doleras. Mira, mira. Solamente en el Fiat Argo Trek, que se vende aquí en Ecuador. Tiene un precio de $19,990. Y solamente te viene con dos bolsitas de té. Ya, claro. Imagínate lo que es eso. Sí, hablamos soluto, Joey. Sí, soluto, Joey también. Viene moderadamente con dos bolsas de él. Entonces, la gente sí tiene que, a ver. Primero, el carro no es tan comercial. O sea, tú te compras un Fiat y vas a llorar. Ahora, hay que decir las cosas también. El pequeño detalle en que la calidad de Fiat ha bajado mucho. Sí. Mucho, muchísimo, diría. En este punto porque no eran lo mismo los modelos que se vendían en la época de los 90. Claro. Fiat y Ford eran otra cosa completamente diferente. Chevrolet también. Genialmente. La Fiat Strada, si no me equivoco, la furgoneta, la camioneta. Sí, es un modelo eterno, Carlos. Un modelo que hasta ahora sigue rodando en las cuartas. O la Fiorino. La Fiorino, perdón. La Fiorino. Era la Fiorino. Perdón, mi memoria es frágil. La Fiorino. Entonces, la Fiorino sí ha tenido buena respuesta. Funciona todavía. Tiene respuesta toda la cosa. Pero, en cambio, en este caso, como todos tienen y comparten el mismo grupo estelantes, por ahí quien quita que también le metan un motor de banda húmeda a futuro. Yo no digo que estos vehículos tengan banda húmeda. Son, de hecho, son todos, estos tres son de cadena de distribución. El Peugeot, sí. Sí, el Peugeot, sí. El Peugeot, sí. Exacto. Pero, en este punto, pues, la gente sí tiene que elegir más. Y ahí viene un punto que te digo. En que la gente, como yo veo a futuro este tipo de situaciones, cuando ya la gente sabe este tipo de información, es cuando una vez lo compró, lo usó, lo vendió y no volverá por la misma marca. Es muy común esto. Y más aún en los vehículos que no tienen tan buena acogida. Pasa también con los vehículos chinos. Los vehículos chinos es como que, ah, sí, mira, ya me lo compré. Dos que tres me gustó, pero lo voy a vender. No me vuelvo a comprar un vehículo chino. La suelta no regresa. Y además de eso, amigo, hay un punto importante que topas ahí, es el tema de los modelos. Porque si vemos en este top, y usted se dará cuenta, el único modelo que se vende en Europa, en un mercado diferente, ¿no es cierto?, como Europa o Estados Unidos, es el Peugeot 208. No se vende ni el Ryzen, ni el Groove, ni la Montana, ni siquiera el, como tú dices, el Kursus, ni la Ram 700. Largo. O sea, todos esos modelos son destinados específicamente para nuestro mercado, ¿no es cierto?, para Latinoamérica o mercados de Asia, sepan ya, mercados también que ellos también llaman emergentes. Mercados emergentes, correcto. Pero no son mercados de los mercados grandes, ¿no es cierto?, estos modelos no llegan a Estados Unidos, estos modelos no llegan a Europa, ¿no es cierto?, a los grandes llegados de Europa, pónganse a buscar a ver si estos están ahí. No están ahí. ¿Y por qué no están ahí? Obviamente, porque para Europa, para Estados Unidos, tienen otros estándares muchísimo más arriba. Ahí, allá, exigen mucho más. Si es que van a pagar por un auto, esperan que tenga seis airbags, que el auto funcione diferente y que al menos tenga ciertos estándares de calidad y calificaciones de los que ellos puedan estar tranquilos en una colisión. Porque, amigo, lo hablamos en la semana pasada y era la séptima causa de muerte de un hombre, de una persona joven en Ecuador, son los accidentes de tránsito. Podrán ser por cualquier cosa, estado de ebriedad, por haberse desviado la atención en el tema de la colisión, sí, podrán ser por cualquier cosa. Pero en el caso que suceda, este tipo de calificaciones te van a ayudar a sobrevivir, ¿sí me entienden? O sea, si es que ustedes no se fijan mucho en la seguridad, desgraciadamente, en un caso de una colisión, pueden fallecer. Yo, por ejemplo, conté el caso que a mí me pasó cuando a mí me chocaron mi auto, me chocaron de espaldas, bueno, gracias a Dios era un Virtus que tenía al menos buena seguridad y no me pasó nada. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si estaba en un Sparkland? Es que también tenías el chance de una colisión. O un Nissan Sentra antiguo. Ah, no. Antiguo. Antiguo. O el Zoro, el Zoro, por ejemplo. En el Zoro ni siquiera que se te hubiera contado el cuento, porque un auto que te vista a 100 por hora contra un árbol del parter, te aplasta, hubiera quedado peor. Entonces, también hay que ver todo lo que tiene. Como dice Rolando, no es solamente los airbags, son las barras de protección frontal y posterior, las laterales, la calidad de las barras. La calidad de las barras y la calidad del acero con el cual se fabrica el BIC. Exactamente. Porque, claro, dice una marca coreana que fabrica sus propias aliaciones, su propio material, está bien, es correcto. Pero, este tipo de marquitas, grupo estrellita, grupo, ya sabemos los grupos, pues, por lo general, le van muy mal en seguridad. Porque las uniones, los materiales, las variaciones no son las mismas, son materiales muy básicos, muy baratos. Es lo que lamentablemente nos meten en Latinoamérica. Y ya dice, amigo, voy a decir una cosa, ¿no? O sea, yo he pensado en todo esto, pues, yo digo, ¿cómo puede ser posible que a nosotros nos están vendiendo autos más caros que en Europa y Estados Unidos? Vienen menos equipados y con menos estándares de seguridad. Yo nunca voy a comprender, y al menos, ya digo, verás, y me daba risa, ¿no? Porque hablando de esto hablábamos contigo y decíamos, a ver, nos están jugando Barcelona, como dirían, nos están jugando Barcelona, pero nos están jugando los ecuatorianos duro Barcelona. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí en Ecuador nos venden más caros que el resto de la región. Entonces, si a alguien le están jugando Barcelona, Barcelona, es adecuado a los ecuatorianos porque estamos pagando caros carísimos, que nos vienen con un buen equipamiento de seguridad, con bajos estadas de calidad, al menos que vemos en seguridad, y que nos están vendiendo autos más caros que en Estados Unidos y Europa, con un salario mucho más bajo que una persona ahí. Se vuelve realmente un lujo hasta sobrevivir en un accidente. ¿Qué es verdad? Imagínate ese dato. Y mira cómo nos ven la cara, siendo el único país dolarizado. Exactamente. Nos ven la cara tan sabroso. Por qué? Porque nos pueden meter cualquier cosa, pero tranquilos, señores, porque aquí estamos nosotros para darles toda esa información. Si un hermano vivo, levante esa mano y siéntase orgulloso de ser ecuatoriano. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos paralizados con apagones y con apagones y todo, a pesar de eso, vamos a darles la información, señores. Y otro dato, amigo, que es importante a mí hablar, que también hablaste un poco en ese tema, es que el tema de la Latinal Cup, o sea, yo sí realmente aplaudo a la Latinal Cup, porque desde el 2021 tuvo una transformación increíble y ha empezado a ser ya mucho más riguroso y el representante de la Latinal Cup se ha puesto tan duro a decirles a las marcas que no puede ser posible que traigan lo mismo, que traigan autos a precio de mercado con estándares de seguridad mucho más bajos que Europa y Estados Unidos. Oye, hablando de esto de Latinal Cup, recuerda que la Euro NCAP dijo, y fue muy clave, señores, si ustedes tienen pantallas táctiles, pues tienen que quitar esas pantallas, bueno, no quitar las pantallas táctiles, sino que modificarlas, para que al menos tengan una sola perilla para pasar las pruebas de seguridad, si no, no van a tener ninguna satisfacción como usuarios. Es decir, no van a tener ningún tipo de expresas para poder valorar este tipo de vehículos. Entonces, las marcas europeas se tienen que poner pilas por esa parte. Ahora, si es que en Europa les están dando este tipo de advertencia, ¿será que para Latinoamérica también aplicará? Yo creo que no. Te soy muy sincero, yo creo que no. Pero están muy duros, ¿eh? Porque a la final Latinal Cup, pónganse a ver nada más, ¿cuántos desayos ha hecho Latinal Cup el año pasado o en el 2022, 2021? ¿Hace un montón? Hoy en día, si es suerte, Latinal Cup hace 3, 4 hasta 5, pero máximo. Máximo, o sea, es imposible que pueda ser demasiados en un año, porque a la final Latinal Cup se ha puesto tan fuerte que las marcas ya tienen un poquito de miedo, ¿no es cierto? Y de todo esto, por ejemplo, fue con Chevrolet, porque cuando Chevrolet sacó al grupo y la montara, decía que ellos creen que las pruebas no pueden ser posibles. No hablamos de, obviamente, no se van a sentir que no estoy hablando de aquí de Ecuador, porque esperan de decir, no, estoy hablando del tema de Chevrolet en Latinoamérica. Sacaron un comunicado, al menos en México, diciendo que ellos estaban muy decepcionados de que hayan obtenido esa calificación, viendo que tanto Montana como Group tenían 4 y 6 airbags, ¿no es cierto? Pero hay otras cosas que no solo son unos airbags. Entonces hay ahora que piensan que traigo un modelo chino, le pongo 6 airbags y 5 estrellas. No es así, porque hay cosas que hemos hablado. Las barras de protección, la calidad de las barras. Hay cosas de la carrocería que también hay que conversar. Y amigo, un dato antes de olvidarme, que, por ejemplo, el dato interesante que pasó con el Tucson y el Sportage. El Tucson y el Sportage llegaban solamente con 2 airbags frontales. Tanto, ya saben que son hermanitos gemelos, ¿no? Entonces llegan los dos con 2 airbags frontales. ¿Qué pasó? La TiranCab le dijo, 0 estrellas de seguridad. ¿Hace que les dolió? Ahí sí les dolió. Porque ellos dijeron, no, pues yo soy Tucson, yo soy Sportage, voy a entrar con... me ponen a mí. No, la TiranCab dijo, 0 estrellas. Vuelva, vaya y ponga sus... ¿Qué hizo? Se demoró 3 meses, puso 6 airbags. Y le dijo, bueno, para las 7. 3 estrellas nomás te pongo. Porque tampoco vas a venir y ya pongo y ahora sí ponme las 6. No, porque aún creían ellos que faltaban ciertas cosas igual en materiales de fabricación para resistir a las colecciones. Lo cual a mí me parece muy bueno, ¿eh? O sea, me parece que la TiranCab por lo menos nos está dejando un poco mejor parados como latinos frente un poco a las marcas. Que acuérdense que las marcas son mundiales. No solamente responden al mercado latinoamericano, pero... Solamente a mi corporación, sí. No es que solamente a mi marquita china y... No, 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 no. Aquí, la sábana es para todos. Y hay dato interesante, amigo, que topas el tema de los chinos. La gente en Irano. ¿Y qué pasó con los chinos? ¿Qué son expertos de seguridad los chinos? No, sino que, lastimosamente, los chinos hasta ahora nunca se han puesto a pasar unas pruebas de seguridad en la TiranCab. Ya vemos cómo le va al grupo. Difícilmente esperemos que a un auto chino le vaya muy bien en las pruebas de la TiranCab. No digo que no. Pueden haber autos chinos que les vaya muy bien. Puede ser que sí. Pero, ya viendo cómo le va al grupo, que recordemos que Saig, ¿no es cierto? Es de Saig Motors. Es una auto que se vende bajo Baullo 510 y todo el tema. No respondió bien a pesar de que tiene seis airbags. Ahí tiene cuatro airbags, perdón. Y hay modelos chinos que tienen igual cuatro o seis airbags. Pero que ya estamos viendo que en Irano, como tú dices, hay ciertos estándares de calidad de la fabricación, como tú dices, de las barras y demás cosas de la carrocería. O en las asistencias como tal. En la calidad de las asistencias que no son de lo mejor y que no responden bien en el caso de una colisión. También un dato importante. Yo creo que el punto más fuerte aquí es que, sí, definitivamente, todas estas marcas saben cómo funciona el tema de la legalización o de importación. La normativa ecuatoriana. Entonces dicen, no, métanle nomás dos bolsas de aire. Es la norma mínima. Ese es el problema. Pero ya cuando se ponen a hacer un test de choque, pues inevitablemente van a sacar cero, apurito, cero. Cosas que pasan aquí en Latinoamérica y que de a poco se tienen que ir mejorando. Ahora, ustedes dirán, pero es que solamente ustedes quejándose ahí van a tratar de solucionar este problema automotriz. ¿Qué carro tienen ustedes para juzgar? Ustedes van a andar en bicicleta. Claro. ¿Saben quién tiene aquí el punto intermedio para que este tipo de cosas no sucedan? Es el consumidor. Sí. Porque reformar las leyes ecuatorianas sí está bien difícil. Si ni siquiera los asambleístas entienden entre ellos van a dar favor a endurecer las penas para que estos vehículos vengan con mayor cantidad de seguridad, es imposible. No pidamos peras a LOL. Pero, si es que tú ya ves que este vehículo, o de estos vehículos que están en la Latin NCAP, que tienen cero, polito, cero en el tres de seguridad, vas y compras, pues, ahora, ¿de quién es la pulpa? Bueno, eso sí es cierto. Ya, es del consumidor también. El consumidor también tiene las alternativas de elegir. No solamente porque dice, ah, mira, este Fiat Argo cuesta $19,990. Este me lo voy a comprar. Tienes que tomar en cuenta. Informarte. Informarte. Y, sobre todo, el tema de devaluación, reventa, repuestos. ¿Y qué tan beneficioso es tener este vehículo durante mucho tiempo más? Sí. Y tampoco yo creo que sí. No, tienes razón. Es difícil el poder cambiar las regulaciones y las leyes en Ecuador. Pero yo creo que sí podemos. Yo creo que podemos ponernos a la tarea, al menos, desde aquí. Desde este tema de información, poder, ojalá, alguna persona del gobierno que vea ese tipo de cosas y se ponga más pilas, a poder exigir estándares de seguridad más altos. Porque es lo que decimos. ¿Cuántas personas, miles de personas murieron en accidentes del año pasado solamente? Y hay varias que mueren todos los días, desgraciadamente, o fines de semana, en festivos, amigo. En festividades, ensayar. Ese amigo ecuatoriano también va chumado a mil por hora y ¡pum! Sí, cinturón de seguridad. Cinturón de seguridad, de ebrio. Imagínate. Entonces, pues, tampoco vas a tener un seguro de vida ahí. No existe seguro de vida ahí. Esa es prudencia, más alcohol, más responsabilidad. Todo junto ahí es una mezcolanza. Pero yo creo que, obviamente, que si pasa eso en un Zuru o en un auto de dos airbags, va a ser mucho menos probable de que suceda algo más crítico con un auto que tiene seis de airbags, que tiene más asistencias, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, en Europa, asistente de mantenimiento de carril, ¿no es cierto? En el caso de Exel Wehrman, de qué tal. Aquí, muy pocos modelos ahora, de lo al menos de los básicos en precio, tienen asistente de mantenimiento de carril. Y en Europa eso es ya pan de cada día. Eso ya está puesto. Eso es como aquí en las dos bolsitas de té que tenemos, pero en Europa es mucho más avanzada. Por los estándares que tienen y por las legislaciones que tienen. Ese creo que es el punto que... La regulación de gases de eso sí me queda pendiente, que será tema para otro programa. Que ahí les vamos a dar un alón de orejas a los europeos. Sí, podemos hablar de un tema ambiental, que eso sí sería chévere. Ver las regulaciones también. Amigo, llegamos al tema de conclusiones. ¿Cuál sería tu conclusión en este caso? Yo digo, amigo, hay cosas aquí importantísimas que hay que resaltar. Y es que estamos viendo que el Peugeot 208 cuesta menos en Europa, viene mejor equipado de seguridad y aquí viene más caro, con menos seguridad. No puede ser posible que pase eso. Me parece a mí que están llegando modelos específicos, como tú dices, solamente para Latinoamérica, que cumplen los estándares mínimos que ofrece cada país para seguridad. Y allá que se maten, más o menos, no me importa. Es como que yo vendo el carro y de ahí es tu responsabilidad. Entonces me parece mucho que sí depende, tanto como tú dices, el consumidor está en el tema de poder elegir. Pero también es el tema, yo creo que, del gobierno, de poner un poquito más el tema de, o sea, no estamos pagando cualquier valor en Ecuador. Somos el país que paga más alto el precio en los carros, mínimo, vengan con uno de estándares de seguridad y de seguridad lo más alto posible. Porque eso debería ser, no puede ser posible. Exactamente. Entonces, yo sí, al menos me siento un poco aquí indignado en este aspecto, porque no puedo creer que los jueguen Barcelonas, como digo yo. O sea, a los que más les juega Barcelonas es a los ecuatorianos. Terminamos pagando más del precio del resto de la región, del resto, o sea, no, más que Europa, más que Estados Unidos. Y tenemos el mismo equipamiento de seguridad. Es una lástima en ese aspecto, la verdad. A ver, mi conclusión. Es que todo es un conjunto. Es un conjunto de varias cosas. Todo es un conjunto de actores. Es un conjunto de... Es una problemática en conjunto, por decirlo así. Sí. Porque es el consumidor. Primero, el que oferta, oferta algo barato. Sí. Problemas del fabricante. El problema del fabricante, por lo general, ¿qué es lo que va a pasar? El ecuatoriano compra lo que le alcanza. Claro. Porque si fuera el ecuatoriano más consciente, y me incluyo en eso al principio, porque si no viene con airbag, no importa, pero ya la cuestión es tener el vehículo. Pero, pues sí, el ecuatoriano compra lo que le alcanza. Y no es consciente en muchos de los casos de que este tipo de vehículos tienen cero estrellas de seguridad. Pues, y lo siguen comprando, lo siguen adquiriendo, siguen teniendo los mismos problemas, porque aparte del tema de seguridad también tienen muchos problemas de motorización. ¿Ya? Tienen problemas de asistencias, tienen problemas de sensores. Claro. Y en el momento de que tú quieres vender ese vehículo, pues también se te va a devaluar. Vas a perder plata. Pero es el gusto de tener el carro nuevo. Entonces, señores, en el momento que ustedes deseen comprar un vehículo, sean conscientes de lo que van a comprar. Sean conscientes de que, aparte de que sea una marca comercial, por ejemplo, el soluto es un vehículo súper comercial. Claro. Pero solamente tiene muy mala seguridad. Sean conscientes de eso. Yo optaría, en vez de un soluto, iría por un río. O un Virtus también. O un Virtus también. Que sí. Bueno, en el caso de este tipo de vehículos, el soluto más lo utilizan para hacer transporte público. Sí, sí, sí. Amigo, llegamos al final del programa. Gracias a nuestros auspiciantes. Cómpralos ya. Las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado. Las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior. Incluye la tarjeta SD, instalación, garantía y además, si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen escáneres, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Amigos, gracias por quedarse hasta el final de este video. Y no se olviden que pueden darle like, suscribirse, poner la campanita y además, dejen sus comentarios ahí abajo. ¿Qué les parece el video? Si les gusta el tipo de videos, que hagamos más. Dejen sus recomendaciones ahí abajo. Además, dejen sus comentarios qué les parecen los carros en el tema de seguridad. ¿Se los comprarían o no se los comprarían? Si tienen alguna anécdota con un auto que les ha pasado en algún choque o una colisión, déjenos ahí abajo también. Y bueno, no se olviden también que pueden ser miembros por un dólar al mes tanto de Fallas y de Válvula Escape. Y en Fallas.com tienen todas las noticias al día como siempre. Nos vemos para la próxima. Nos vemos amigos. Bye. Adiós. Gracias. 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 Gracias.